¡Votando chispas! Ahora quiero saber, ¿en realidad qué opina el hombre? ¿Dónde están los hombres? ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde están los hombres? Ahora, ¿dónde están las mujeres? ¡Mujeras! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Una palmadita! ¡Mueve los brazos así! ¡Las chicas vengan! ¿Seguimos? ¡Paramos! ¿Seguimos? ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Las chicas vengan! ¡Las chicas vengan! ¡Nos vamos! ¡Paramos! Pues como no quieren que paremos, quiero que todo el mundo levante la mano derecha. Vamos, agarren un pañuelo o lo que tengan en la mano y vamos a girarlo de esta manera. Así, 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 así Han pasado todo examen y no me queda otra opción Que se lea a todos juntos una prueba de pulmón ¡Oé! 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 Ahora los quiero ver a todos conmigo con este baile que dice así ¡El baile del perro! ¡Uh! ¡Au! 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 ¿Se cansaron? ¡No! ¿Es que aún no se han cansado? ¡No! Si no están cansados, de verdad quiero que tú me grites ¡Huepa! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!